¡No queremos otra vez! 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 ¡Arrancó el partido, señoras y señores! Sería el primero, será el primero. Ya está subiendo por el lateral izquierdo. Muy largo el pase e impreciso. ¡Ganá! ¡Entrale! ¡Allí el remate! Ahí se lo levanta cuando le va a pegar, que te da mal. No la puede tomar llena. ¡Limpio quite! La paró como lo pesado, ¿eh? Tratando de asegurar la pelota. Muy bien el arquero aquí, ¿eh? Estamos llegando a los 15 minutos de este primer tiempo. Cuando encara, cuando acelera, es peligrosísimo, ¿eh? Peligrosísimo para el adversario. ¡Gol! 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 hacia el medio, pudiera haber terminado el gol Interceptaba Vamos a ganar, no quinta en chara Empujando por la izquierda Allí atento estaba en el despeje El despeje Juega sobre el lateral izquierdo Ya está subiendo por el lateral izquierdo Mete el centro hermano Y hay lateral en ataque Juega sobre el lateral izquierdo Pega Ale Y despejaba uno de los topers Señoras y señores Final del partido Aplausos Aplausos Aplausos